En el caso del auditor no fue el gobierno del estado, es una indagatoria que proviene originalmente de investigaciones de la UIF, así es que no, no fue el gobierno del estado el que presentó una denuncia contra el auditor, no es así. El Poder Ejecutivo no ha presentado ninguna denuncia.